... ...y sean bienvenidos a su feria, a la Feria de Egin... ...y bienvenidos al Ferial de Televisión Egin... ...hoy queremos comenzar con una entrevista muy especial... ...ya que esta mañana teníamos la primera carrera de orientación... ...y por eso tenemos con nosotros a José García... ...el presidente del club de orientación La Glorieta de Egin... ...muy buenas, ¿qué tal se ha dado esta mañana esta sesión de orientación? Pues muy bien, yo creo que de éxito... ...para empezar no se nos ha perdido nadie... ...estaban bien orientados... ...sí, bueno, se ha tenido una participación, pues 100%, había 90 plazas... ...se han participado 96... ...es decir, que incluso se ha superado la expectativa que había... ...y aún así se han quedado ciertos centros que nos preguntaron... ...por si podían participar... ...les dimos también de plazo hasta el lunes para que... ...por si podíamos ampliar el número de... ...porque queríamos dar un obsequio a los participantes... ...y al final no han participado... ...pero bueno, que se ha llegado al tope al 100%, bueno, un poco más del 100%... ...y no se nos ha perdido nadie, los chiquillos muy contentos... ...los profesores... ...y yo creo que, bueno, ha estado Cruz Roja... ...que era, hay que recordar, que era también para beneficio de Cruz Roja... ...la poquita aportación que había, porque también son alumnos... ...que están estudiando chiquillos... ...y la pequeña aportación que hacían, pues también era para beneficio de Cruz Roja... ...ha sido un éxito total, porque se ha superado incluso lo que esperábamos. ¿Eran alumnos de primero y cuarto de la ESO, si no me equivoco? Sí, de primero a cuarto, aunque han ido también un grupito del Merchor de Macanás... ...que eran de primero de bachiller, me parece... ...pero bueno, estaba abierto, incluso si iba alguien de sexto... ...lo que pasa es que en los primeros días, nada más decir, vamos a hacer la carrera... ...la primera edición de una carrera de orientación de feria... ...en las primeras 24 horas, antes de llevar la publicidad a todos los centros... ...ya estaban cubiertas las 90 plazas, es decir, que más ya no podíamos pedir más... ...de hecho, ya no se le ha dado publicidad después... ...porque estaba ya cubierto todo lo que había... ...el ayuntamiento colaboraba con una serie de obsequios... ...había un número de plazas limitados... ...y para la primera carrera, pues estamos contentísimos... ...esperamos, de hecho el alcalde que ha estado también... ...pues luego en la entrega de las medallicas... ...que se le da de participación al personal... ...y bueno, hemos hablado de que bueno, si tenía tanto éxito... ...pues posiblemente haya que aumentar esa cuota de participación. ¿El itinerario, el barrio, cómo ha sido? Bueno, nosotros como club tenemos ya una cierta experiencia... ...llevaremos ocho o diez carreras ya hechas con distintos... ...tanto con las escuelas deportivas municipales... ...que las lleva el club de orientación allí en la Glorieta... ...el año pasado y nos quedan tres años por delante... ...como las que hacemos a nivel de club de orientación... ...fuera de escuelas municipales... ...y todas las que hemos hecho... ...conocemos ya el barrio, sobre todo los organizadores... ...lo conocemos a tope, ¿no? ...es el barrio de la estación... ...donde aprovechamos no solamente lo que son las calles del barrio... ...sino que también se va pues hacia lo que es la carretera... ...de la circunvalación que había de la nacional... ...y todo lo que es ese entorno de almendros, de secanos y de edificios... ...los chiquillos se los pasan de maravilla... ...es muy difícil que se pueda perder nadie ahí... ...porque no hay un bosque como en otras carreras de orientación... ...y nos da esa tranquilidad y al mismo tiempo poder explicar... ...lo que es la orientación para que lo puedan disfrutar... ...lo importante era iniciarlos... ...pero si los que nos están escuchando, los que nos están viendo... ...no entienden de que... ...cómo funciona esto de la orientación... ...que nos hemos explicado alguna vez... ...pues vamos a escuchar a uno de los jueces... ...que nos cuente y nos diga... ...pues cómo se puntúa, cómo va esto de las balizas... ...cómo va esto de los códigos QR... ...vamos a escucharlo y vamos a verlo... ...para que entiendan un poco cómo funciona... ...ahí tenemos a Chule... ...aquí tenemos el plano de orientación deportiva... ...que ha hecho Agustín Gavarrón... ...del Club Aventurbay... ...que es otro de los clubes de orientación que hay en Egin... ...el plano en esta ocasión, el plano rojo... ...es de los más complicados que hemos realizado... ...para los alumnos de cada uno de los centros educativos de Egin... ...en este caso salimos del lugar de donde estamos... ...que es junto a la biblioteca del barrio de la estación... ...y ya nos vamos dirigiendo a cada uno de los lados... ...del depósito del agua... ...y ya nos vamos hacia la zona más exterior... ...en la que pues el cultivo y algunos tramos de secano... ...son característicos de este lugar excepcional... ...en los que también se... ...podemos denominar que se transcurre... ...por algunas zonas desconocidas y pistas... ...en las que los atletas y llineros pues realizan esta prueba... ...parte importante es todo el barrio de la estación... ...en el que agradecer a todos los vecinos... ...a todos aquellos que hoy durante esta mañana... ...pues no han podido descansar... ...por estos niños que han estado transcurriendo... ...por cada uno de sus calles. El sistema de cronometraje consta de dos partes... ...uno es de tarjeta, de un estilo de tarjeta... ...que es de papel en el cual... ...cada uno de los participantes tiene que picar... ...básicamente y otro es el sistema QR... ...en el que tienen que acercar sus teléfonos móviles... ...a este papel y automáticamente... ...se va anotando en el teléfono móvil... ...gracias a una aplicación... ...que se pueden descargar todos los atletas... ...y que hemos facilitado al inicio de la prueba. Antes ha sido la iniciación ¿no? Me imagino de algunos chavales de primero y cuarto... ...de primero hasta cuarto de la ESO... ...pues entrarles un poco el gusanillo... ...meterles el gusanillo en el cuerpo... ...para esto de la orientación ¿verdad Pepe? Sí, bueno una de las primeras preguntas... ...al presentarnos que se le hacía era... ...quién había hecho alguna vez algo de orientación... ...de los 96... ...creo recordar que en torno a 3-4... ...habían hecho algo parecido... ...precisamente con nosotros... ...o en ese barrio o en Mingogil... ...o en algún otro sitio que hemos hecho... ...algún tipo de carrera de esta historia... ...yo creo que lo fundamental es... ...primero la participación... ...las ganas de conocer nuevos deportes... ...porque la orientación en el gym... ...prácticamente es desconocida... ...hemos hecho, nosotros llevamos como unos 10 años... ...como club... ...pero aunque hemos hecho 4 ya en el casco antiguo... ...en la feria para San Rafael... ...y alguna que hemos hecho fuera en ISO 2... ...que han formado parte del circuito provincial... ...pero ahora llevamos también unos años... ...que aquí no se ha traído ninguna carrera... ...a nivel provincial o regional... ...y entonces el... ...claro hay un desfase ahí de 4, 5, 6 años... ...que ningún joven había conocido este tipo de deporte... ...les llama mucho la atención... ...nosotros a través de las escuelas deportivas... ...tenemos los martes, jueves y viernes sobre atletismo... ...y los miércoles están dedicados exclusivamente... ...a lo que es la orientación... ...que además el precio es prácticamente testimonial... ...¿no?... ...porque el atletismo son 130 euros todo el año... ...pero la orientación son 30 euros por todo el año... ...todos los miércoles... ...o sea que el precio es... ...como se suele decir, un poco casi irrisorio... ...pero queremos expandir... ...queremos expandir un deporte... ...que es para estar en el monte... ...para estar en familia... ...este deporte no es de élite... ...puede ser de élite si llegas a un nivel muy alto... ...pero es para estar en familia... ...estar en comunidad... ...y disfrutar del monte... ...o en este caso... ...de casco urbano y sus cercanías ¿no?... ...y es lo que un poco pretendemos... ...decir que este deporte no es de élite... ...no hace falta dinero... ...no hace falta mucha inversión... ...y que se puede disfrutar los fines de semana... ...habéis visto a chavales que... ...bueno, que pueden ser buena cantera... ...o que generen luego escuela... ...chavales que no conocíais... ...esta mañana teníamos dos modalidades... ...dos colores ¿no?... ...naranja y rojo... ...que son por nivel de dificultad... ...en principio se le ha ofrecido naranja... ...pero cuando los primeros... ...los primeros chavales que han llegado... ...del primer instituto, del Justo Millán... ...al llegar, que les quedaba un cierto tiempo de reserva... ...se han tomado el bocadillo y han dicho... ...bueno, ¿y este que es del rojo?... ...y han hecho el rojo también... ...es decir que sí que se le ha generado... ...esa gana de investigar... ...y de ver hasta dónde se puede llegar... ...y como estaba en el horario escolar... ...era una cosa no obligatoria... ...porque era voluntario... ...además solidaria con Cruz Roja... ...pero sí que se les ha visto la gana de decir... ...bueno, es que podemos hacer algo más... ...de lo que hemos hecho... ...la primera la hacemos andando... ...la hacemos un poco más relajado... ...pero después ahora queremos competir... ...y entonces la han hecho corriendo... ...y eso ya nos llena a nosotros de satisfacción ¿no?... ...es ver que son los propios chavales... ...los que te proponen hacer algo más ¿no?... ...eso nos llena... ...ahí estamos viendo en las imágenes... ...a los chavales corriendo... ...algunos que se lo tomaban más en serio... ...pero bueno, ¿cómo se han portado todos?... ...me imagino que ha sido un día espectacular... ...y se lo han pasado genial... ...sí, bueno, además con las conversaciones... ...que hemos tenido con los profesores... ...han ido y además estaban ellos súper contentos... ...por el comportamiento de los propios chavales... ...es decir, han ido y se han comportado en todo momento... ...con una exquisitez de comportamiento... ...con compañeros de su instituto... ...o de cualquier otro instituto... ...con nosotros, con los monitores... ...y luego en el ambiente... ...hay que decir que esta carrera no era competitiva... ...no había medallas para primer, segundo, tercero... ...había medallas para todos... ...y entonces eso también les llamaba un poco... ...pues decir, bueno, no da igual competir... ...pero queremos quedar bien... ...y la verdad es que se han portado estupendamente... ...lo importante es que les pique el gusanillo ¿no?... ...que aprendan más de este deporte... ...y que bueno, que les guste al fin y al cabo a los chavales... ...y nosotros, bueno, mira, hicimos también la carrera... ...que inauguraba, entre comillas, la feria... ...el sábado por la mañana, antes de la cabalgata... ...hicimos también una carrera de feria... ...que me parece que era la cuarta edición... ...este año la organizamos nosotros... ...aunque en el programa de feria se ve que organiza Intercrono... ...Intercrono colaboraba, estaba a largo Intercrono... ...hay que darle las gracias... ...porque además no ha supuesto ningún incremento económico... ...pero quienes organizábamos eran también... ...los que llevábamos las escuelas de atletismo... ...y el club de orientación La Glorieta... ...es decir que, tanto esa carrera como esta de feria... ...pues están ahí pues para favorecer el deporte... ...y estar un poco en ese tema. Es la primera carrera de orientación deportiva, ¿no? ...que hacéis... ...¿será la primera de muchas? Esperemos que sí... ...o sea, yo hoy en las conversaciones que hemos tenido... ...con la concejal de deporte y el alcalde... ...cuando han estado ahí en esa entrega testimonial... ...de esas medallas... ...ellos han visto el funcionamiento de la carrera... ...han visto tanto el sistema de cronometraje... ...como de puntuación... ...el sistema de que pues se puede hacer individual... ...se puede hacer por equipo... ...se puede hacer familiar... ...que no era este caso porque eran alumnos todos... ...se le ha explicado lo que es la orientación... ...y la verdad es que se han quedado bastante... ...yo creo, considero que bastante animados... ...a apoyar a este deporte... ...esperemos que el año que viene... ...se pueda hacer la segunda y que podamos continuar... ...esperemos que sí. ...y la programación deportiva de nuestra feria... ...¿cómo la ves? ...yo no he podido estar en todo... ...yo de momento sé que había voleibol... ...que había baloncesto... ...en el rugby sí que estuve... ...soy seguidor de baloncesto... ...pero no he podido estar en ningún partido... ...estuve tanto en atletismo como en rugby... ...he estado en la orientación esta mañana... ...y sé que se ha hecho voleibol, baloncesto... ...y fútbol por supuesto... ...no podía faltar... ...pero yo creo que es bastante completa... ...es más, yo animo a que cualquier club deportivo... ...que no haya tenido una actividad... ...que nos pasaba a nosotros en orientación... ...pues que se anime a participar... ...bueno está claro que nosotros esta mañana... ...coincidamos con otras actividades... ...actividades de los chavales de los colegios... ...con la Virgen del Rosario... ...cualquier otro tipo de actividad... ...eso nunca lo vamos a poder evitar... ...porque además afortunadamente... ...YIN es suficientemente grande... ...para tener más actividades a la misma hora... ...pero también se tiene que abrir... ...a esos nuevos ejemplos de actividad... ...tanto deportiva como cultural... ...o de cualquier otro tipo... ...pensamos que es positivo... ...y yo creo que la oferta ahora mismo deportiva... ...ENGIN es suficiente... ...aún así, yo como club... ...nos ofrecemos todos los años... ...pero este año una vez más... ...a todos los colegios... ...a el resto de colectivos... ...a asociaciones de padres... ...jubilados, de barrios, pedanías... ...que nosotros nos desplazamos... ...que no cobramos nada... ...somos un club... ...que no vamos con ánimo de lucro... ...que queremos expandir el deporte... ...y queremos disfrutar con el deporte... ...y que la gente disfrute con el deporte... ...y con eso nos vale... ...no queremos que nos cueste dinero... ...si puede ser... ...aunque nos acaba costando... ...pero al menos... ...que la gente pueda disfrutar... ...y con eso somos muy felices... ...y los chicos que se han quedado... ...con ese gusanillo, ¿no?... ...esa cana de... ...de seguir aprendiendo... ...en la orientación... ...¿qué tienen que hacer?... ...bueno pues... ...nos han preguntado algunos, ¿no?... ...eh... ...nosotros tenemos... ...como he dicho antes... ...los miércoles es orientación... ...todos los miércoles hay... ...orientación... ...son 30 euros al año... ...que no es una cantidad... ...muy grande... ...eh... ...se pueden pasar por las pistas de atletismo... ...pasar a recoger la información en cualquier momento... ...por el pabellón Adolfo Suárez... ...el pabellón polideportivo... ...eh... ...o pedirnos como te digo... ...de cinco y media a seis y media... ...cualquier día de la semana estamos en... ...en las pistas de atletismo... ...y concretamente para orientación... ...los miércoles. ...hemos hablado con el José García... ...presidente del Club de Orientación... ...pero también te quiero preguntar... ...por tu otra faceta... ...por tu otro rol... ...te quiero preguntar... ...el Cuerpo de Bomberos... ...también está presente en la feria... ...también formáis parte de ese dispositivo de autoprotección... ...eh... ...¿cómo está yendo la feria?... ...¿habéis tenido alguna incidencia?... ...bueno pues hasta el momento... ...y estamos a jueves por la tarde... ...eh... ...las incidencias son mínimas... ...son las de cualquier semana... ...afortunadamente... ...pues algún pequeño incendio... ...alguna pequeña incidencia... ...no hemos tenido accidentes de tráfico importantes... ...no hemos tenido incendios importantes... ...yo creo que de momento... ...y toquemos madera... ...eh... ...todo va sobre ruedas... ...y que siga así... ...hemos hecho como otros años... ...un poquito de... ...de... ...no sé si de inspección... ...porque tampoco me gusta llamarlo inspección... ...no somos inspectores ¿no?... ...aconsejamos en cuanto a lo que es... ...la formación de la feria... ...donde vemos riesgos... ...los comentamos, los decimos... ...los notificamos... ...y luego se intentan hacer las correcciones oportunas... ...esperemos que... ...tanto con nuestra aportación... ...como con lo que pueda aportar... ...tanto Policía Local... ...Nacional, Guardia Civil... ...o los propios técnicos... ...del Ayuntamiento... ...que se vaya mejorando la seguridad... ...en todo lo posible... ...y que tengamos la feria... ...como ha venido hasta ahora... ...tranquila... ...esperemos que acabe bien... ...y aquellos defectos que estamos viendo... ...aunque cualquier ciudadano pueda ver... ...nos lo puede decir a los bomberos... ...o al Ayuntamiento... ...para precisamente corregir... ...de cara al año que viene... ...y que no tengamos esos defectos... ...que puedan haber... ...que los pueda haber, claro... ...por supuesto... ...y el dispositivo... ...cuánta gente estáis trabajando... ...por parte del cuerpo del CPI... ...y los turnos también... ...hablaros un poco... ...¿dormís os da tiempo... ...a disfrutar de la feria también? Sí, sí, bueno... ...son seis turnos... ...y entonces hay unos relevos... ...y se va organizando... ...normalmente hay seis personas... ...seis bomberos... ...con un jefe de turno... ...y un conductor... ...y suele ser suficiente... ...en cualquier época del año... ...afortunadamente... ...todo está bastante controlado... ...en esta época... ...y mantenemos lo mismo... ...no es como Semana Santa... ...que hay una zona del casco antiguo... ...muy cortada al tráfico... ...y que sí que aumentamos el dispositivo... ...no solamente por la de Ginn... ...sino también por la... ...por Tobarra... ...por la vecina localidad de Tobarra... ...y entonces sí que aumentamos... ...tener doble salida a Tobarra de Ginn... ...tener la comarca más cubierta... ...en la feria... ...como no tenemos otro evento cercano... ...normalmente con el servicio normal... ...de seis personas... ...suele ser suficiente... ...aún así... ...siempre estamos una serie de personas... ...con el teléfono en el bolsillo... ...que en cualquier momento... ...en cuestión de minutos... ...estamos incorporados también... ...y bueno... ...vamos a hablar de otro rol tuyo... ...el José García... ...ellinero y persona de aquí... ...cómo lo pasas en la feria... ...tienes algún ritual... ...algo que te guste hacer... ...que no te puedas perder en la feria de Ginn... ...no tengo ninguna cosa así concreta... ...que decir... ...esto no lo puedo pasar... ...yo no... ...mi familia sí... ...la tómbola de Cáritas desde luego... ...damos la vuelta que tenemos por la feria... ...podemos ir a una carpa... ...podemos ir a tomar una caña... ...pero tenemos que pasar por la tómbola... ...parece que si no pasamos por la tómbola de Cáritas... ...a alguien le da un infarto en la familia... ...tenemos que pasar... ...y bueno pues sí... ...los típicos o el helado o algún gofre... ...alguna historia por ahí de... ...y salir a las carpas que hay que visitarlas... ...y hay que hacer feria... ...la tómbola de Cáritas... ...¿te ha tocado algo alguna vez... ...así grande? ...no de momento no... ...llevamos siempre papeletas... ...montones de papeletas... ...que si de la moto... ...que si de la bicicleta... ...eh... ...bueno pero nos toca pues lo típico... ...el peine... ...el no sé qué... ...la pinza de la cocina... ...en fin las cosas típicas... ...que algunas veces incluso decimos... ...pues se puede quedar aquí otra vez... ...porque para qué quiero ir almacenando más material de este ¿no?... ...pero bueno sí que sí apetece... ...sabiendo que es simplemente... ...que das dinero porque estás colaborando... ...y si te haya pasado algo que te puede ser útil... ...en la cocina, en el campo... ...o en lo que sea bueno... ...y si no pues tampoco pasa nada... ...porque es colaborar. José García muchísimas gracias por haber estado con nosotros... ...enhorabuena por esa primera jornada de orientación... ...que habéis realizado... ...que será la primera de muchas... ...y que tengan mucho éxito... ...que a la gente a ver si... ...pues le da ganas de aprender más de este deporte... ...en el que vosotros tenéis pasión... ...y sobre todo muchas gracias también por la labor... ...que hacéis el cuerpo de bomberos... ...muchas gracias. Pues gracias en el doble sentido... ...en el deportivo porque dais publicidad al deporte... ...porque bueno a través del medio se puede decir... ...que estamos dispuestos ahí a que se apunten los chiquillos... ...en las escuelas deportivas... ...y además también por la otra parte... ...por la versión de bomberos... ...pues también dais suficiente publicidad... ...de medidas que hay que tomar... ...para evitar ciertos peligros... ...que nos vienen también muy bien... ...nos ayudan. Pues muchas gracias y buena feria. Y no sé si sabes que esta mañana pues... ...niños también han tenido... ...un encuentro con la patrona... ...con Nuestra Señora del Rosario... ...que ahí ha estado nuestro compañero Jorge... ...y también Jesús... ...han estado ahí para contarnos... ...todo lo que ha pasado en este encuentro... ...con la patrona Nuestra Señora del Rosario... ...que es en honor a... ...la Feria de Ginés en honor a la patrona... ...vamos a ver cómo era este encuentro... ...que tenían los chavales. ¿Qué tal Víctor? Pues seguimos con la jornada de actividades... ...de la feria... ...esta mañana hemos venido al encuentro escolar... ...con la patrona de Gin... ...donde los niños han venido pues a realizar... ...una serie de juegos con los profesores... ...y una serie de encuentros... ...y bueno, ahora vamos a ir a preguntarles... ...qué tal lo están pasando. ...y una barroja... ...que necesita para la camiseta... ...me lo que está haciendo... ...y una barroja... ...por eso estamos aquí... ...conmigo puedes montar... ...para parar... ...y me estaré en mi casa de hogar... ...para tener que abrir todas las manos... ...y el corazón lleno de sol... ...y un carajo de un mundo... ...de jamalía y noce su libertad... ...que permanece en la oscura vivienda... ...del hambre o de la guerra... ...por eso estamos aquí... ...y una barra... ...conmigo puedes montar... ...para parar... ...y me estaré en mi casa de hogar... ...para tener que abrir todas las manos... ...y el corazón lleno de sol... ...maría cuenta con nosotros para ser luz... ...eh... ...los niños del colegio... ...Isabel la Católica... ...queremos ser luz como María... ...que ilumine nuestro amor... ...a nuestra familia... ...amigos en el colegio... ...y seamos todos más generosos... ...muy bien... ...a ver que nos habéis traído en esa motila... ...qué tal... ...estamos con Loli... ...presidenta de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario... ...para que nos cuente un poco... ...pues las actividades... ...que están realizando aquí... ...los niños ¿no?... ...todos los colegios... ...han venido a disfrutar un poco de la feria?... ...pues sí... ...estamos celebrando... ...el undécimo encuentro escolar con la patrona... ...y... ...la verdad es que... ...como estáis viendo... ...está todo a la carpa llena... ...participan todos los colegios de YIN... ...y... ...y bueno pues... ...un trabajo muy bien preparado... ...por todos los profesores de religión... ...que lo hacen con muchísimo cariño... ...cada año hay un... ...un tema diferente... ...y la verdad es que lo trabajan genial... ...porque... ...el cariño que le tienen a la Virgen... ...se lo saben transmitir muy bien a los niños... ...y... ...este año ya estáis viendo... ...lo animado que está... ...Ramón... ...Babayaba también... ...nos ayuda a que esto sea un poquito más ameno... ...el Coro del Corazón de Jesús... ...que también participa todos los años... ...pues la verdad es que es un acto muy bonito... ...para mí muy emotivo... ...porque... ...los niños se lo pasan muy bien... ...y cada año viene un curso distinto... ...para que todos... ...vayan conociendo esto como es... ...y... ...bueno pues... ...un día de... ...de... ...compartir... ...todos los colegios... ...con la patrona. Ya vemos que aparte... ...bueno... ...estáis aquí realizando juegos... ...canciones... ...los niños antes que ir al colegio... ...prefieren estar aquí toda la mañana... ...a que sí. Para ellos es un día de fiesta... ...salir del cole... ...venir aquí... ...y estar así en un acto tan divertido... ...y tan entretenido... ...pues sí... ...se lo pasan muy bien. Muy bien... ...pues a seguir disfrutando... ...y que paséis una feliz feria. Muchas gracias igualmente... ...gracias. Seguimos hablando ahora con Mari Carmen... ...en vocal de liturgia... ...para bueno... ...que nos siga contando un poco... ...las actividades que están realizando aquí... ...con los niños... ...que ya vemos que lo están pasando... ...genial. Sí, sí... ...muy bonito... ...Ramón... ...siempre se le ocurra mucho... ...y la verdad es que es un gustazo... ...pasar esta mañana aquí con ellos. Aparte de los niños... ...ya vemos que bueno... ...antes que estar en el colegio... ...vienen aquí... ...todo tipo de juegos... ...de baile... ...de cantes... Sí, sí... ...los profesores de religión... ...lo han preparado antes en el cole... ...y la verdad... ...es que se lo curan mucho. Otros años... ...decían que había distintos temas... ...otras maneras de ayudar... ...el bocata... ...las pulseras... ...¿cuál es la finalidad... ...y por qué están aquí todos los colegios? Bueno, cuando se... ...se dijo de hacer el... ...el encuentro con la patrona... ...tuvieron la idea los profes de religión... ...pues... ...entonces nos pidieron colaboración... ...ellos querían que no se quedara... ...solo en un encuentro... ...sino que fuera algo solidario... ...entonces... ...empezaron dando el donativo... ...y nosotros hacíamos los bocadillos... ...vale, para ellos... ...pero luego... ...se hizo de varias formas... ...varios años... ...y luego terminamos por la pulsera... ...que era algo como más cómodo... ...más... ...luego era también temprano... ...que todavía los niños... ...no tenían así... ...mucha hambre... ...entonces... ...se pasó a las pulseras... ...ellos dan un euro... ...y nosotros les damos la... ...la pulsera... ...a todos los que vienen... ...el donativo para Cáritas, ¿no? ...hablábamos para... ...sí, sí, el donativo es para Cáritas... ...para la gente que más lo necesita... ...y eso, para enseñarle un poco a los chavales... ...pues los valores... ...es que ahora la feria no suelo pasarlo bien, ¿verdad? ...claro, intentamos que ellos se den cuenta... ...de que su donativo es... ...son niños... ...ese donativo de niños... ...es para ayudar a otros niños... ...pues eso, en material escolar... ...en... ...en gafas... ...en medicinas... ...pues... ...que ellos son los que ayudan a otros niños... ...muy bien... ...pues muchas gracias por atendernos... ...y a seguir pasarlo bien... ...mientras educamos a los niños... ...nunca está de más... ...sí, sí, porque son el futuro... ...la verdad es que Cáritas tiene un gran filón con los niños... ...porque con la tómbola... ...ellos son, bueno, nuestros grandes aliados... ...están echando viajes a todas horas... ...y sí, sí... ...la verdad, son el futuro de Cáritas y de todo ello... ...¿eh? ...¿quién sabe, a lo mejor tenemos sentado... ...a un futuro director de Cáritas aquí esta mañana... ...¿quién sabe? ...muchas gracias por atendernos... ...a vosotros... Bueno, pues ya hemos visto lo bien que lo están pasando los chavales aquí en el encuentro de los colegios con la patrona. El próximo acto relacionado con la Virgen será la misa del domingo en el santuario con la consiguiente procesión que pasará por el recinto ferial y acabará en el santuario también. Y ya el último acto de despedida de la feria que como ya sabemos es en honor a la patrona, será la misa de campaña el próximo lunes. ...mostrado todo ese encuentro infantil que tenían los chicos esta mañana con la patrona, con Nuestra Señora del Rosario. Nos vamos unos minutos, unos segundos a publicidad, pero ahora continuamos. Además tenemos una sorpresa, nos va a cantar aquí en directo en la feria, en el ferial de Televisión Egin, Alejandro Conde. No se vayan, que ahora volvemos con él. ... ...